¿Qué es lo que voy a decir? Bienvenidos una vez más, saliós mi mamá, yo soy K, bienvenidos a un nuevo vlog Vlog más unboxing porque lo vean en el título, ahí está Tengo paquete para abrir y bueno, que ya puedo echar para hacer un vlog final de semana y cumpleaños De ahí ya me he hecho un vlog ayer y al final no, pero bueno Porque la idea es hacer un vlog todos los días todas las semanas y al final se me olvidé, tuve otras cosas en la cabeza Así que, pero bueno Este paquete me debería haber llegado la semana que viene, me llegó antes por suerte Por suerte esta vez puse todo bien y salió todo bien y me llegó antes Pero bueno, es un libro que yo quería hace rato y bueno Como veía que acá Penguin no lo traía, decidí auto regalármelo Por acoso Igual puede ser que en los próximos meses lo traiga Penguin porque es un libro de Don Sandefon Y bueno, este mes en octubre trajeron los libros de The Reconer Y bueno Yo quería la otra saga de ciencia ficción del autor Que es la saga de Citoverso, así que bueno Ya se imaginan que lío Porque es un lío que estoy esperando hace rato, no lo trae, no lo trae Pero como digo Si trajeron los récords puede ser que ahora en los próximos meses Traigan el otro A ver Estoy aquí, estoy aquí con las tijeras Así que podemos intentar A ver si puedo Bueno A ver Acá me pasaría yo más, me falta un punter A ver, esperen que lo voy a conseguir Ya lo tengo, ya lo tengo Pero bueno A ver si está por aquí el libro Acá está Este da de Brandon Sandefon Y la segunda parte del Citoverso Ya la tengo en mis manos Muy feliz Muy feliz De tener aquí en mis manos A mí La primera parte escuadrón La di creo el año pasado Me encantó La compré hace unos años Y bueno Finalmente tengo la segunda parte en mis manos Voy a esperar a ver Si Pinguin trae Citónica Y los libros cortos Y los cuentos cortos Si no me los compraré por mi cuenta Porque quiero continuar con la A la altura despensa Así que Con muchas ganas De leer Este libro Bueno Vamos a seguir con el blog Porque también quiero contarles un poco Cómo ha sido mi semana El martes Como saben Cuando subí el último vídeo El blog de Mi cumpleaños De todo Bueno Estuve en el evento De C.F. Packard El evento estuvo genial Fue increíble Muy bien organizado Y bueno Muy linda Char Todo lo que contó Sobre su escritura Sobre los libros Que se echó Y bueno Después vino la firma Y bueno A mí Me firmó Escuela de Esgrima Ahí está Uno Y también me firmó El Rey Oscuro A ver Se ve Bien La verdad Que estuvo Estuvo genial Si van a mi Instagram A mi Twitter A mi Twitter Ahí Publicé fotitos También conocí A Pamela Estúpida Me saqué una foto Que está ahí Muy aborosa Porque Necesito Ponerle el vídeo Templado A mi teléfono Que no lo tiene Pero bueno Voy así En los próximos días Ya se lo compro Y se lo pongo Pero estuvo genial El encuentro Con Con Cicepaca Con Pamestupia Pero bueno Este es un vídeo Que yo quería Autoregalarme Como decía Así que Pero bueno Y después bueno Anduve trabajando Descansando Un poquito Bueno Y ahora Mañana Con mi hermana Y mi sobrino Vamos a salir A comer afuera Mientras mi Mi hermano mayor Va a un concierto Mi papá se queda en casa Descansando Y el domingo Ya vamos a celebrar Bien En familia Mi cumpleaños Con mi mamá Que me hace una torta Que me hace siempre Así que Terminamos muy bien Esta semana De cumpleaños Y bueno Si puedo En el próximo vídeo Les contaré un poco más Que tal Estuvo el fin de semana Pero Espero que usted Lo disfrute Este fin de semana Pero Muy feliz Con esta semana De cumpleaños Ha llegado Los 400 Suscriptores Con todo O sea Muy feliz Con todo Muy feliz De terminar este lío En mis manos No Pero este no Este Así que Bueno Espero que les haya gustado El vídeo Pondrán un like Comentario Suscribirse Si no están suscritos A ver si llegamos A los 450 O a los 500 Que es la próxima meta A superar Así que Espero que les haya gustado Y nos vemos pronto Bye